Yo no sé, yo no sé lo que le pasa a Fortnite No lo entiendo, tío Se tiran semanas y semanas sin sacar contenido Si es algún nuevo blanco tirador o alguna nueva escopetilla, pero nada más Y ahora de repente, en dos días Uno y dos, dos días Sacan un nuevo templo tomate La nueva skin mejorada Los desafíos de la semana Y ahora, dos malditos skiden nuevas legendarias, tío ¿Están viendo esta barbaridad? Puxa, el guerrero noble e intrépido Este maldito samurai que yo lo veo aquí Y digo, por favor, que no me lo encuentre yo en una partida Porque es que parece que da, da canguete Con una elegancia felina cuando estaba con presión Otra skin de samurai, chica Que mola también cantito Así que nada, chicos Otro día donde tenéis dos vídeos el día de hoy Este vídeo donde jugaremos con la nueva skin legendaria Jaime, aunque nos compraremos las dos Ya que, pues no me falta ninguna skin legendaria Y lo que no voy a hacer es que me falta esta, joder Así que dicho esto, chicos, os lo voy a decir muy claro Hoy subiré dos vídeos Este que estáis viendo ahora mismo Creo que lo estáis viendo A ver, comprobar, mover el ratocito Bajar abajo y darle like A ver si estáis viendo el vídeo Porque es que... Y esta noche a la nueve Con la nueva skin legendaria de viaje por carretera Esta skin que tenemos que completar Siete desafíos de la semana Para poder lograrla Y yo la voy a conseguir Os lo prometo Pero no va a quedar la cosa aquí Fijaros en lo que os voy a decir Si este vídeo llega a 40.000 me gusta Lo cual es una barbaridad de los barbariteses Retomaré una serie que hace un montón de tiempo Que no hago Que será si pierdo Elimino Con la skin de Musha Que es el samurai, eh... Hombre, por así decirlo Con la máscara negra Que mola un montonazo Y si pierdo tendré que eliminar esta skin Ya sabéis cómo va esta serie Jugaré una sola partida en ese vídeo Y si pierdo esa partida Tendré que eliminar la skin legendaria Con la que estoy jugando Y en este caso será, eh... Musha Así que nada, chicos Dicho esto Vamos a jugar una partida Con la nueva skin legendaria Y me... Vamos a ver qué tal se nos da Yo desde luego voy a ir a ganar la 100% Y dicho esto, pues... Pasamos con la partida No me lo creo No me lo creo Por favor, por favor, por favor No me quiero quedar aquí Por favor Ay, no me he quedado No sé cómo, tío Ya estamos en la partida Estoy cayendo en parque placentero Perdonadme por iniciar así el vídeo Pero es que ha sido increíble, ¿no? Ha sido bastante increíble Vale, voy a caer aquí A que cobre, ¿no? A que cobre Y va a ser totalmente mío Acá hay mucha gente en esta casa No entiendo el motivo ni el porqué Vale, poción de estudo Nos relajamos Y vamos a ver qué hacemos Ja, 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 ja Pero qué de cosas están pasando En esta casa Un momento, eh Qué de cosas están pasando En esta casa Lo aseguro Tengo que matar a este pavo Para empezar Vale, muerto ahí Empezamos con ese aquí El bastante sencillo Y me quedan 10 balas, tío Con 10 balas de fusil No puedo hacer mucho Oh, me han dado balas aquí Pero coma Pero coma Bueno, ahora que venga alguien a mi casa Decirme con qué hago yo ahora Qué hago yo ahora Con, espérate, 38 de vida Si alguien venga a mi casa Decírmelo Simplemente con eso Yo ya seré un chaval feliz Y si alguien viene Y me lo dice Toda mi casa luteada 38 de vida Vamos a cazar un antílope No me lo puedo creer Que hay un cofre aquí Que me va a dar un vídeo de plasma Bueno, un botín Mira, ya está, de verdad Es que tenía unas expectativas Aquí, ¿vale? Y me la ha dado por aquí There is a man in this house That I have so much miedito Venga, a tomar el corsaco uno A pescar al río, bro Y tiene un mi escudo Me encanta Me encanta, sinceramente Me pone contento Directamente Y además que no era un mi escudo Es que son dos, tío De verdad Cómo se soluciona una partida De repente De un momento a otro, eh, chavales Nunca os rindáis Ojo Venga a tu casa Que estaba más escondido Que te voy a decir quién Te lo voy a decir Porque sé que te va a doler ¡Qué ratatouille! Bro, qué ratatouille El ratón más famoso del mundo Bueno, yo creo que el ratón más famoso del mundo Es Mickey Mouse Pero el ratatouille está bastante bien Ah, vale Que vienes ahora aquí tú, tío A observar a ver qué hay aquí Porque te digo que no hay nada, tío Te puedo asegurar que aquí no vendo nada, tío Por favor, ¿te puedes ir? Este pavo se cree que aquí vendo algo Y no vendo nada, tío No me lo creo, tío Tú cuánta vida tienes, bro Tú cuánta... Madre mía Que le sobra escudo y vida y todo, tío Es que ya decía yo, eh Que llevaba un escopetazo Palas del fuchil Mi tío que toca al gaitero Digo, no se muere No se muere No se muere Claro, tenía 300 de vida ¿Por qué quieres que yo haga, sabes? Al menos nos hemos conseguido matar Y nos ha dado la vida Que necesitábamos Para continuar con esta partida Con una sonrisa en la cara Y llega el momento De dar mi opinión Sobre esta skin Una... ¿Qué me pasa, tío? Una skin bastante, bastante chula En mi opinión O sea, me gusta muchísimo Pero ya saben Que es que a mí me molan mucho Las skins que son muy simples Y esta lo es O sea, es una skin Que realmente para ser legendaria Es muy simple Pero muy característica Porque es un maldito samurái En este caso Una samuraya, ¿no? Como se diría En femenino Y pues en mi opinión Yo le doy un 7 de 10 La verdad Estaba bastante bien Me la compraría Si no... No pudiese hacer un vídeo y tal Probablemente no No os voy a engañar Probablemente no me la compraría Pero... Como... Pues os quiero traer el vídeo Pues me lo he comprado Y eso Esa ha sido mi opinión Espero vuestro me gusta Vuestra suscripción Y adeo Y dicho eso Vamos a buscar gente, tío Comandante Agustin452 Como siempre En el aire Sobrevolando pisos picados Algún enemigo, por favor Me encanta hacer eso No sé por qué, tío Ojo, ojo Vale, he echado una bala, eh Pero por qué no me ha dejado construir Lo que yo quería, tío Pero tú Tú de dónde has salido Compadre, tío Me da igual Porque al fin y al cabo Este tío tenía un montón de cosas Con lo cual Curarnos Y quería tener yo cosas de sobra Me voy a tomar este sorbete Y me voy a llevar el vidón de plasma Porque no me lo puedo llevar De otra forma Así que dicho esto Listo, ¿no? T4, esto es real Este pavo lleva T4, eh Cuidado Con T4 no se juega, chicos Con T4 no se juega Venga a tu casa, compañero Venga A olisquear perros, tío Cada vez que mato a alguien Y digo Una... Una parida diferente Me hace gracia Después cuando estoy quitando No cuando lo digo Porque me sale solo Pero después me pongo a ditar yo Y de repente mato a uno Y digo Venga a oler perros Y me pongo a reírme Yo ahí solo editando En plan Que pena doy Que tengo aquí al camello De... Si alguna vez he visto Lo que viene a sido ser El príncipe de Bel Air Pues ese era el camello Venga La que le he metido Chaval Por tontaina En la boca Ha sido en plan Y ya está Parecía como un mosquito Que se acerca así A la típica luz esta Con electricidad Y hace Y se muere Pues más o menos así Ah vale Que no llevaba vida El tío este Ah vale Que hay otro aquí Entonces en ese momento ya Yo Tengo que abandonar Mi Eh Punto de vista Vamos Otra kill Perfecto Voy a tomarme mi escudo Chicos Que no me la quiero jugar Que llevo 11 kills Con la nueva kill legendaria Que pocas veces se lleva esto Chavalongos Y ahí hay otro tío Va a sacar esto Que va a dar su tío ¿Sabes? Ojalá el pvp que está yendo allí Es que de verdad No puedo No puedo Tengo que ir a ese pvp Intentar matar a alguien tío Es algo que es que Es mi cuerpo Es de nacimiento Es Yo creo que Se hereda tío Mi padre rusheaba En el Pac-Man Pero como la ha muerto Vamos Perfecto 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 Me quedan ahora mismo 5 con vida Y llevo 12 kills Lo cual es 8 Vamos Vamos Y Vamos Tengo que acabar con él Tengo que acabar con él Perfecto Madre mía la kill Nos queda ahora mismo poco con vida Chavales Podemos ganar Chavales Con muchas kills No Es que siempre tienen que pasar cosas así De este estilo De la misma forma Mato a uno Y de repente ¡Cabón! ¿Por qué a mí tío? ¿Por qué a mí? Es lo que yo me pregunto tío Y me reviento tío ¿No le he dado? ¿Por qué no? Ah que me he hecho tío Que este tío me está haciendo Lampa, suelo, pared He pesado ese Muerto Madre mía Otra kill tío Otra maldita kill chavales Yo estoy flipando en esta partida Yo estoy flipando en esta partida Porque llevo 14 kills No sé dónde las he sacado Pero allí se están matando ¡Vamos! Madre mía tío Que llevo 15 kills Que llevo 15 kills chavales Que esto no es moco de pavo O sea Esta partida no es moco de pavo Que voy con la nueva skin Y llevo 15 kills Y me quedan dos No la puedo yo perder ahora Yo no la puedo perder ahora Os lo juro Vamos Que se fuera Me queda el último Me queda el último No he hecho el último El último Compain Compain, compain, compain ¿Dónde estás? ¡Ojo! ¡17 kill win! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a sacar las chingitas Chicos 17 kill win Con la nueva skin legendaria Esta noche Otro vídeo más Por el canal Dejad vuestro like Y suscribiros Y activad la camarita Porque estamos a tope estos días Y que quiero que os diga Yo algo mejor No puedo traer Así que nada chicos Hasta ahora